Así es como patógenos como el virus causante de la COVID-19 se propaga por una habitación si no es tratado. Incluso abriendo ventanas para ventilar, muchos de estos virus y bacterias permanecen. Tecnologías lentas e ineficaces como filtro sepa o luz ultravioleta solo tratan las partículas en el aire cuando atraviesan la unidad. ActivePure llena la habitación de potentes moléculas que atacan de forma activa los patógenos en cuanto aparecen. ActivePure Technology. Piensa lo que respiras.